Se llevó a cabo la instalación y la toma de protesta del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, GUMPEA, del que el Instituto Municipal de la Mujer es responsable. Con el objetivo de impulsar estrategias locales orientadas a la atención y desarrollo en este sector, el GUMPEA está conformado por diversas dependencias, locales y estatales, siendo además el primero que se instala en todo Nayarit. Entre los integrantes de este grupo se encuentran el Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres, FOAM, DIF Municipal, Comisión Municipal de Derechos Humanos, las Direcciones del Deporte y Seguridad Ciudadana, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, el Instituto de la Mujer en Nayarit, INMUNAI, y la Fiscalía Especial de Asuntos de la Mujer, entre otras como el Instituto Municipal de la Juventud y el Instituto Municipal de Arte y Cultura. A través del GUMPEA se pretende posicionar en la Agenda Municipal el tema del embarazo en adolescentes y así generar las acciones prioritarias para el municipio de Bahía de Banderas. Este grupo se instaló luego de una solicitud que le hiciera el FOAM al Instituto Municipal de la Mujer en Mujer con la intención de trabajar para prevenir y erradicar el embarazo en niñas de 10 a 14 años y disminuirlo en adolescentes de 15 a 19 años, pues Bahía de Banderas es el tercer municipio de Nayarit que más embarazos en adolescentes presenta. Gabriela Valderrama, titular de INMUJER, señaló que la creación de GUMPEA se hace indispensable ante el aumento de embarazos de adolescentes en el municipio, por lo que los trabajos se enfocarán a disminuir el número de casos a través de estrategias que aporten las instituciones integrantes. Cabe destacar que entre las naciones que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes y solo 90 municipios del país tienen instalado un GUMPEA, es decir, un Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Con información del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, para UDGTV, Canal 44, Enrique Tellez Nava.